En el Día del Patrimonio Nacional, 25 de mayo del año 2014, vamos a preguntar los nombres de las dos personas que están acá y cuál es la función que tienen en esta actividad. Hola, buenas tardes. Yo soy el caete Eduardo Torrellamal, de segundo año en la cuarta compañía. Tengo entendido que usted es un integrante del Batallón Germania. ¿Cuál es el nombre y de qué año, de qué batallón? Soy Rodrigo Mario Ojeda, en realidad ex-Batallón Germania, pero bastante tiempo atrás, 1992, cuando era el comandante de batallón mi general Sichero. ¿Y era director de la escuela? No sé si se acuerda de aquel tiempo, 1992, de haber sido... No lo recuerdo. ¿Cimmerman? ¿El coronel Zimmerman? Podría ser. Podría ser. Bueno, no importa, pero... El comandante de sección era Edmundo Villarroel, de la familia Villarroel... Carmona. Claro, tambor mayor me parece el primo. Y, bueno, él, aquel rubio de ojo celeste... Vamos a preguntarle al caete, ¿qué tarea tiene o tuvo en este Día del Patrimonio Nacional? Yo, en el Día del Patrimonio Cultural, tuve la función y la tarea de explicarle a la gente que venía pasando por afuera de la oficina de Alfred Servicio sobre la historia del buzón, que hoy en día está un poco apreciado en nuestro país. Bueno, este buzón, me imagino que lo trajeron de Correos de Chile, ¿o no? Sí, del Museo de Correos de Chile. Del Museo de Correos de Chile. ¿Qué es una representación de lo que eran los buzones en nuestro país en todo el siglo pasado, o no? Claro, claro. Pero también había buzones que eran cuadrados. ¿Ya? No estaba en este caso, pero tenemos el buzón con forma cilíndrica. ¿Era importante el buzón en la época de las campañas, por ejemplo, cuando usted también, seguramente, que el batallón Germania fue a campaña en alguna parte? Pichipuy. Pichipuy, exacto. ¿Sería importante el buzón? Es que era el instrumento de acopio de todos los mensajes y cartas que era el medio de comunicación. Entonces, si no hubiese existido, ¿dónde dejamos aquellos elementos que me permitirían comunicarme con alguna persona a distancia? Claro, ahora está todo cambiado, puesto que la comunicación y la globalización ha prescindido, ha permitido prescindir de ellos. De forma nostálgica solamente lo vemos. Porque, claro, solamente tenemos internet y en forma automática estamos ya en comunicación con otra parte del mundo. Sin embargo, estos elementos, que aún están tanto en la memoria como en el sentimiento de uno, nos permiten, por una parte, evocar y remontarnos a los inicios y a la parte ancestral de las comunicaciones. En la parte superior de este buzón hay un escrito que usted, como guía, le ha estado explicando a las personas que han pasado por acá. ¿Quién es el autor de este escrito? Nuestro profesional que trabaja en la escuela, doña Teresa. Doña Teresa Varas. Y ella escribió acerca de lo que representaba este buzón. Escribió sobre lo que el buzón diría, lo que el buzón dice y piensa. Lo que está pensando en el día de hoy. Claro. Exactamente. Porque sabemos que es un buzón que prácticamente está pasando en la historia y tal como lo escuché en una exposición que le hizo el CAETE a unos civiles que estaban pasando, en Europa se mantienen aún porque en Europa, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace es que en Europa, al ser gente más sabia, al tener más años de vida, los europeos conocen el peso del pasado. Le toman el peso verdadero. Entonces saben reconocer la cultura y por eso lo mantienen, aunque sea como adorno. En cambio aquí en Chile, como tenemos tan pocos años de vida, solo 200, no sabemos tomar el peso real. No le damos la importancia que deberíamos. ¿Cuál será la razón por la cual en Chile no existen ya estos buzones en las plazas? Acoplándome a lo que dice el CAETE Eduardo, yo pienso que principalmente es porque aún, por ser tan jóvenes, jóvenes como nación, comparados con aquellas europeas, Exacto, que tiene una historia bastante antigua. No sabemos reconocer y valorar quienes fuimos para poder comprender quienes somos y ojalá poder también entender quienes podríamos llegar a ser. No es para el bronce lo que digo, pero es más o menos una forma de comprender algo tan complejo. ¿Algo más? De acuerdo, le sigo su guía. Sí, lo que yo iba a señalar en esta oportunidad y que le vamos a preguntar a cada uno qué ancestros, qué descendencia o ascendencia puedan tener en aspectos relacionados con nuestro país. Porque se supone que los parientes muchas veces son importantes. Por ejemplo, tengo entendido que usted es hijo de un arquero de la Selección Nacional. Sí, sí, sí. Mi padre, que aún vive, es Mario Ojeda, antiguo arquero de la Selección Nacional que jugó en Magallanes, cuando Magallanes era institución real. Es decir, inclusive él hacía grandes partidos de fútbol a los mejores equipos como era Colo Colo, el Ballet, Azul, Católica, y del cual también salieron algunos seleccionados. Él, por ende, fue seleccionado tempranamente, como los 18, 19 años, que para esa época era muy joven. Emblemático es el recuerdo en que él jugó siendo considerado tercer arquero por el técnico de aquel tiempo, Ladislao Pakosdi, de la Selección, obviamente. Húngaro, me parece que era él. No lo recuerdo. Era tercer arquero y lesionándose el primero dentro del partido se soltó el segundo, puso a él, al tercero. Bueno, sorpresa. Los titulares del diario del periódico decían Ojeda y Meléndez que fue quien hizo el gol figuras de Chile. ¿Por qué? Porque Chile le ganó por primera vez a Brasil 1-0 aquel año 1957. Bueno, hace tiempo ya. Y todas esas informaciones aparecían en los fusores por las cartas, ¿o no? Aparecían en los buzones si usted tiene que enviar algún mensaje a alguien o aparecían en el periódico. Claro. Le vamos a preguntar al cadete si tiene algún pariente militar o solamente él es el único militar en la familia. Bueno, hablando en la institución del ejército, el único pariente conocido que yo tengo que me han contado porque no alcanzé a conocerlo es un tío abuelo por parte de mi padre que fue comandante que llegó hasta el grado de teniente coronel. Y lleno más extenso de la fuerza armada y de orden, mi padre estuvo en la fuerza aérea pero se retiró bastante joven como subteniente y un tío abuelo también por parte de mi madre que fue coronel de Carabineros y el abuelo mi abuelo mi bisabuelo que fue también oficial de Carabineros. Bueno, les agradecemos a los dos la oportunidad que nos dieron de hacer esta entrevista y le vamos a dar la oportunidad para que se despidan y manden un mensaje a alguien en específico no sabemos a quién podría ser a lo mejor usted a algunos amigos otros del batallero en Germania no sé. No, mandaría como acaba mencionando usted mandaría un mensaje simplemente a la dirección de la escuela puesto que al experimentar cosas testimonios como el del buzón no me refiero a testimonios como el del cadete que lo que me explicó lo hizo muy bien lo felicito pero la presencia de este buzón es un ejemplo para demostrarme como visita a la escuela que la forma de educar o de presentar la escuela bueno por una parte a los cadetes y a los alumnos en general de primero a cuarto y a la gente externa es holística así quedo tranquilo porque yo no sabía veo que la preparación que le dan a los jóvenes en la escuela no es solamente castrense no es solamente ejercicios militares sino que si él no supiera lo que me está explicando yo no no podría entender en realidad esto y no hubiese podido tener la noción de todo aquello si acá tampoco hubiera una visión global y una visión cultural general bueno y el cadete ¿a quién le va a mandar saludos? bueno yo más que nada enviarle saludos a mi familia a mis amigos y a mi familia darle las gracias por la oportunidad que tengo de estar aquí en la escuela y para terminar hacer referencia a lo que dijo aquí mi compañero sobre el tema de que no es solo educación castrense y ejercicios militares porque tiene razón también tenemos bastante educación cultural en lo que se se refiere por ejemplo tenemos distintas exposiciones sobre temas no solo militares sino también civiles en la semana muy bien muchas gracias